bueno que chupetillas estamos en el centro de salud que tenemos cita con martina y mirar es que no sé si os lo comenté por aquí sé que por instagram si martín bien qué guapa eres tú no ven ven aquí anda hoy 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 bueno le salió hace un par de semanitas estas ampollitas que ya como veis las tiene bastante secas y no sabemos de qué era vinimos al pediatra y son moluscos que esto pues suele salir sobre todo a los niños que tienen piel atópica y ahora en verano con la piscina y tal y nos dijo que en pleno agosto pues que no era recomendable pues quitárselos entonces hemos estado estas dos semanas secándoselo con cristal mina y ahora tenemos que ir a que se los vean a ver cómo está nos tienen que dar una pomada que es anestésica y se los quitarán con un bisturí me imagino si parece a mí tiene la pobre con su piel y ya sabéis por aquí también tiene por aquí también le están saliendo es un rollo sabes si no tiene que tener las uñas cortaditas al ras para que no se arrasque mira cómo tiene la pobre siempre la piel pero bueno a ver ahora qué nos dice el médico verdad yo creo que lo tiene bien la boca así que nada estamos esperando ya nos quedan dos personas buenas dos niños delante de nuestra no sólo uno y el que está dentro sí pues esos dos niños que está dentro que le están atendiendo y otro más y ya martina y también os lo tengo que contar porque últimamente lo tengo en la cabeza que lo tengo que contar no lo tengo por cierto me pregunté muchísimo acerca de esto y mía desde julio ya le dieron el alta y no tiene alergia a la proteína de la vaca le estuvieron haciendo pruebas tanto de sangre como de piel y por último le hicieron la provocación y nada perfecta la niña ya no es alérgica ni a la proteína de la leche de vaca ni de beja ni de cabra y es genial la verdad porque para nosotros es un alivio tremendo los que tengáis niños con alergias alimenticias sabréis que es que es horrible el estar mirando todo y él está con ese miedo pero bueno pues parece que se le ha ido se le ha negativizado y estamos súper contentos así que genial bueno pues eso la verdad es que mía siempre ha comido muy bien y ha comido de todo verdura pescado carne te come de todo así que pues eso la introducción a la leche la lleva bastante bien bueno muchas letillas ya hemos salido del médico y nada lo que os comentaba que le han mandado una crema anestésica tenemos que volver el viernes y le irán quitando unos cuantos y luego otra vez nos citarán y le irán quitando otros cuantos así hasta quitarlos todos por completo es un poco rollo porque al final es como un proceso un poco largo y tienes que estar viniendo cada dos por tres al médico para que se los quiten pero bueno es lo que hay y ahí va y ahí va y ahí va y ahí que bonito ¿no? toma que no lo quiero lléatelo tú bueno cuchús letillas no sé ya lo veremos si te portas bien tu cumpleaños y tal bueno cuchús cuchús bueno cuchús que Jonathan ya se va a ir a trabajar sí, el mía está un poquito porque no quiere el carro pero tiene que ir al carro no, tiene que ir andando así llegamos antes y bueno Jonathan, algo que contarle a las coches letillas sí, sí, que después de más de un año y medio desde que me apunto a autoescuela me he puesto en serio y el día 20 voy al examen del teórico ya se ha sacado el psicotécnico, ya ha pagado el examen estoy cuerdo ¿vale? ¿estás cuerdo? lo único que se ha sacado las fotos para el carnet de conducir con mafas mira que nunca la llevo, o sea yo siempre voy sin gafas pero me ha dicho a la chica que como refleja un poco y tal y la prefieren sin gafas me parece bien porque si mañana cambio de gafas cambies un poco la verdad también, si mañana me afeito cambio también la verdad yo no sé vamos así que mañana tiene que ir a hacerse las fotos para volver a llevarlas a auto por la tarde, la vuelvo a llevar y ya me quedo allí ahora va a hacer unos intensivos mira, por la mañana bueno, esta semana está de mañana en el trabajo menos hoy menos hoy, pero porque se le ha cambiado un compañero de trabajo que necesitaba el turno sí y esta semana está de mañana y por la tarde a partir de las 7 se hace un intensivo de 7 a 10 de la anoche voy a estar ahí se hace un intensivo de 3 horas para darle como el teórico en 6 días en 6 días te da todas las clases sí y luego pues a, te des ahí a claro, cuando estés fuera de la escuela test, 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 test así que en realidad estos días hasta que se saque el carnet voy a estar yo un poco también sola mantengo cosas de cuando yo, mira, porque en el 2012 yo me saqué el teórico y la mano también lo que pasa es que luego el práctico no nos lo sacamos entonces retengo cierta información, algunas cosas me suenan claro la auto-escuela ¿y el sabón de la clase? supongo que sí, no sé pero hay muchísima gente en las auto-escuelas es por eso, es por eso porque como dan toda la teoría en 6 días porque nosotros nos quedamos muy contentos de la primera auto-escuela a la que estábamos era una auto-escuela familiar y estábamos un poquito... no sé no en sí con lo del teórico porque para eso nos prepararon súper bien pero sí que estábamos un poco quemados pero también entiendo que les interesa prepararte muy bien para cuanto antes des clases prácticas que es donde sacan mucho... no sé cuántos beneficios sacan, pero no sacan bien es que por ejemplo yo sé de una conocida en Galicia que paga 15 euros por cada práctica claro, aquí son 32 32 euros o 36, depende de la auto-escuela pero vamos, de 30 no te baja es una pasada porque como mínimo... ¿a qué tienes que dar? 30 clases, 40... echa cálculos espero dar menos, la verdad no, pero tú ya has dado... 20, así más o menos es lo mismo, eso es algo retienes, ¿sabes? porque tú dices 30 clases la... no, 20 bueno, digo 20 clases a lo mejor ahora tienes que dar otras 20, pero ya no es lo mismo, algo retienes, algo se te queda bueno, no he vuelto a tocar un coche de entonces, ¿sabes? yo lo que le he dicho es que las prácticas también las de de forma intensiva que se coja toda una tarde y diga, pues mira, voy a dar 4 horas esta tarde, ¿sabes? porque así le da tiempo a poder ir a donde se va a examinar, a estar por allí porque al final no lo mismo tu pueblo está por aquí dando vueltas que el sitio donde te vas a examinar bueno, Jonathan se ha propuesto que como que para... no, yo no me he propuesto nada, o sea, partidos así, me he propuesto que para el día 20 haber aprobado que bueno, que lo sabré el día 22 en realidad le estoy presionando yo mucho sí pero bueno o me pongo yo ahí, pam, 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 pam sácatelo, sácatelo, sácatelo o... o no o no, sí no, ya es hoy que vamos por la calle y veo un coche y dice, mira, ese coche tiene 5 plazas reales así que eso no podemos... no, no, yo ya estoy mirando yo ya estoy mirando ya esto estoy diciendo... hay el de nuestros propietarios también, es muy bonito ¿cuánto valdrán nuestros propietarios? ¿los años salen caros? ¿vieron si se hacen? Marti, vamos no, no, o sea, hago 8 fletillas yo ya estoy mirando, recomendarnos, por favor tienen que ser 5 plazas reales para que nos... para las sillitas para las sillitas de las niñas tienen que cabernos bien y bueno yo estoy ya diciendo, 5 plazas reales, pero si luego hay esas del maletero que se sacan por si acaso, yo no sé, tiene que venir mi abuela alguna vez o mi abuelo o tenemos que llevar a alguien ¿sabes? pero bueno por ahora pues en plan 5 plazas reales o para el cuarto niño pues eso que... que yo ya estoy mirando coches 8 fletillas yo ya... cuento que para... que a noviembre Jonathan tiene el carnet y tenemos que estar... ¿a noviembre? sí, sí septiembre, teórico octubre práctico madre mía es que también depende del... bueno, ya lo veremos también depende del... de como os vaya aprendiendo yo y todas esas cosas, ¿sabes? sí, porque es un poquito lentito claro, que me interesa no que... no os ha de imaginar, yo que sé sí, lo rollo es el teórico luego el práctico es divertido es lo que más nervioso te pone pero es divertido pues eso, con chufletillas si tenéis así un coche de 5 plazas y tal que nos recomendéis o... que os... o que sepáis dejadnoslo en los comentarios a mí me gusta mucho el Volkswagen T1 ¿qué se llama? creo que sí, ¿no? ese está muy chulo y... los Nissan me gustan lo que pasa es que... por ejemplo el Casca y el Juke y todo eso me encanta pero dicen que luego son coches muy pequeños y cuál es el otro el 3008 nos gusta también, ¿no? ¿es el 3008? el 3008 el FIAS 500L también me gusta ¿la piedra es mágica? sí ¿y qué hace? pues convertida en princesa Disney ah, te convierte en princesa Disney sí Jonathan a ver, dásela a papa a ver en qué princesa Disney se convierte ahí tienes una buena serie de princesas pues... sí, creo que... Marti, te van a robar la idea los ejecutivos de Disney soy Zeta es Zeta, papa pero eso no es Disney es Nickelodeon y Zeta soy yo, por cierto tú eres Shimmer papá de Shine y Miriam bueno familia, ya estamos en casa Martina ha sido echada a la siesta hemos venido y yo como ya sabéis me pongo cómoda me quito el maquillaje y nos hemos echado un ratito a la siesta que esta mañana bueno esta noche me ha pasado una noche bastante mala yo creo que es por el tema de los dientes encima va, posea muchísimo así que yo creo que será eso mirad está ahí hipnotizada y nada, me habéis preguntado muchísimo este año que si iba a hacer haul de la vuelta a clase que por qué no lo iba a hacer que os encantan ese tipo de vídeos y básicamente no he hecho ningún tipo de vídeo de vuelta a clase porque Martina va a utilizar absolutamente todo lo del año pasado menos cuatro polos que le he comprado para el colegio y cuatro pantalones que realmente es lo que necesitaba pero como es uniforme pues es que me parecía absurdo hacer un vídeo dedicándolo a eso porque es que de verdad va a utilizar la misma mochila del año pasado dime bueno, tiene dos mochilas y las iba alternando un día le apetecía una que le compró mi abuela otra que nos mandaron desde Tutete y la verdad es que ha ido utilizando pues la que le apetecía un día decía que quería la del gatito y otro la de Prouser y es la que iba utilizando y bueno luego la verdad con chupletillas es que me han ofrecido este año pero muchísimas empresas que se dedican a esto que si pegatinas para la vuelta a clase ya sabéis los tipo stickers ¿no? que si material para la clase de verdad un montón de de empresas pero es que Martina va todo por cooperativa nosotros ponemos un dinero al principio de año todos los padres ponen el mismo dinero y con ese dinero se va comprando pues pinturas se van necesitando pinturas cuadernos se van necesitando cuadernos fotocopias incluso las excursiones se pagan a través de la cooperativa entonces yo no le compro ese material me parecía absurdo hacer colaboraciones en ese sentido que es que de verdad que no sí que es verdad que bueno que me podría haber quedado yo esa pintura y esa y esos cuadernos no sé que los fuese utilizando en casa pero es que tenemos un montón y es que era ya tener por tener luego el tema de stickers pues mirad me sobraron muchísimos muchísimos stickers del año pasado pero un montón o sea mirad aquí hay más pegatinas estas son para la suela de los zapatos y este pues para los libros y tal entonces como la niña tiene en realidad tres libros y su nombre y sus apellidos no han cambiado pues es que también me iba a un absurdo hacer colaboraciones con stickers o tal a pegárselas en el en sus libros estos son los libros que va a utilizar este año ya depende del colegio donde vayan vuestros hijos y todo este tipo de cosas pero va a utilizar este para inglés y la verdad es que está muy guay si es parecido al del año pasado está bastante guay luego pues estos de Santillana son los que también utilizo el año pasado el año pasado eran del castillo la granja y tal y este año es el delfín el agua y la vuelta al mundo y nada luego aquí tengo cosas de eso del año pasado por ejemplo esta es la otra mochila que esta pues se la pone de vez en cuando cuando le apetece aunque la de Frozen bueno es la que más le gusta del mundo mundial y mirad las pegatinas las cosas como son estas son de Tutete que me gustaron muchísimo porque se pueden personalizar todo el color el muñequito todo absolutamente todo y duran un montón lavas yo que se yo he lavado el uniforme muchísimo como os podéis imaginar cada vez que iba al cole pues estar en el recreo y todo ese tipo de cosas y que están todo el día en el suelo se lo he lavado muchísimo y las pegatinas aún duran vamos perfectamente luego el vasito que el vasito si que es nuevo que se me han regalado mis abuelos ahora os lo enseño eso es lo único así nuevo que hemos cogido este año y las medias del cole pantalones bueno los pantalones fijaros porque estos son los pantalones del uniforme del colegio de Martina vale son súper gordos son como muy grandes vale le vienen como si fuese de payaso de verdad le vienen muy muy feos entonces la alternativa que nos han dado es pues cogerle unos leggings o unos pantalones en color azul marino y que se lo pongamos pues con la camiseta del cole y la sudadera del cole entonces yo le he cogido bueno le he cogido este par de braguitas también del Benetton porque salen buenísima buenísimas buenísimas con chufletillas os las recomiendo un montón sí que son un poco caros que son dos 8,95 euros pero ojo es que te duran un montón que he cogido estos dos leggings en azul marino porque Martina bueno Martina ya sabes que todavía tiene tres años hasta finales de noviembre no cumple los cuatro Martina está bastante alta Martina mide 110 centímetros pero luego es una niña delgadita entonces este tipo de pantalones le vienen le vienen pues eso como si fuese un payaso es que le quedan fatal entonces le he cogido leguis le he cogido leguis que le quedan bastante bien son muy cómodos para estar en clase por el suelo jugando en el recreo y los del Benetton es que me salen muy muy buenos y había una oferta que eran dos por 16,95 porque uno te salía 9,95 y llevándote dos podías cambiar los colores lo que pasa es que yo solo los ella solo los puede llevar azul marino y los dos eran de pues eso 16,95 otra cosa muy guay muy interesante que a mi me gustaba mucho sobre todo eso para marcar los libros y tal es el tema del del sello del sello personalizado donde está el sello no se donde está el sello mirad que chulo esto es súper cómodo también lo podéis utilizar para etiquetar las camisas o las camisetas eh del coli como veis aquí vale este sí que te dura un poco menos que la que el tema de la de los stickers vale este te dura como 40 lavados que también es un montón de lavados pero yo sobre todo lo utilizo pues eso para ponerle el nombre eh los libros la verdad es que queda genial ahora os enseño es que queda súper bien veis yo lo puse personalizado el año pasado con las orejitas de panda y una niña y me pareció súper mono la verdad y es que es eso que que al final le acaba dando uso para este tipo de cosas y eso lo tienes que comprar una vez y esto te dura pues yo creo que para todos los cursos porque esto bien guardado no se seca así que nada pues me voy a poner a hacer este tipo de cosas luego tengo que planchar los pantalones como os digo para pegarle las stickers también le hemos comprado unas zapatillas nuevas pero son las típicas blancas estas de uniforme del cole que no tienen mayor misterio es súper bonito verdad pues son pegatinas pero no lo puedes quitar mía porque es el libro de la tata para el cole cuidado uy 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 círculos te gusta que haces un lápiz de la tata tata si de la tata llama a la tata y enséñaselo no 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 quieres enseñárselo que lo he dicho que como os comentaba me voy a poner a etiquetar las cosas mira es morada y aquí pone Martina si es verdad pero lo que no la verdad es que me encantó porque creo que les costó 7,95 en una juguetería me parece súper chula y súper práctica para guarderías que quiere trae trae bueno espérate vamos a enseñarse las putillas a ver bueno lo está enseñando mía y como puede que pone su nombre Martina no es tuyo mía el plástico es libre cuando sea mayor cuando sea mayor vas a ir a mi cole si el año que viene va a tu cole a mi es que me encantan las cosas personalizadas se que hay gente que no le gusta nada porque a lo mejor luego al siguiente año y tal no la puede volver a reutilizar con con su hermano tal pero bueno a ver siempre que se pueda a mi me gusta que cada una pues estrene sus cosas sabes que todo está sin recogido todo está sin recoger ¿no? mhm anda que como habéis dejado todo pues nada habéis acabado ya de jugar si no os he borrido tanto yo me yo prefería jugar con mi muñeca pues ahora poneros a recoger anda mi muñeca y y y mamá y papá este fitness me semana se van a ver maldita Nerea en concierto, y ya nos estamos preparando. ay mi niña, que te llamo amor, que mirar cuchufletillas, luego alguna se pensará que llevo a las niñas todo el día sucias, pero es que por ejemplo este acaba de salir del tendedero que lo he limpiado esta mañana y es que se quedan ya súper feos y con manchas que ya prácticamente no se quitan con nada y la verdad es que me da igual porque me imagino que vosotras a vuestros hijos ropa pues que ya utilizan poco o que ya pues eso que no está para llevarla a la calle y que en realidad vamos que cada vez tenemos igual lo que piense la gente pero que vaya que lleva a las niñas limpias lo que pasa es que mía es una niña que es imposible mía martina es que los tiene y los de bebé los tenía súper bien porque siempre se ponía babero pero es que mía se ahoga con ellos es que no hay manera de ponerle baberos es que es imposible ni babi ni nada de nada de nada o sea es horrible es que se quiera ahorcar con ellos así que nada tiene todos los pijamas así mancharroteados del desayuno de la comida de la cena pero bueno como es para estar por casa estamos ya entrenando para círculo del sol arriba preparada canta que tiene que vivir y vivir y vivir y vivir y vivir y vivir y a ver que quiero hacer una prueba con los dos a ver con travese los pies a ver que los tiene más grandes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!